¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Buen día, buen día, buen día! ¿Cómo les va aquí en M-Show? Nuevamente hasta la una de la tarde para recorrer toda la actualidad del mundo del espectáculo nacional e internacional. Le mandamos como siempre el beso pertinente a Gaby Sobrado que ya va a estar de nuevo con nosotros en la próxima semana. Pero aquí estamos, firmes con un programone. Porque en un ratito nada más vamos a estar con Javier Ponzone que viene acá al piso a hablar de cine, de series. Un estreno internacional, una película que se esperaba mucho. Javier va a comentarla y criticarla y también una a nivel nacional que viene con franchel a la cabeza. Bueno, mucho por charlar sobre el tema. Y en este caso también tenemos la participación de Mika que desde el sexto piso de la central multiplataforma nos va a contar todo lo que pasa en el portal, en Ciudad Magazine. Novedades judiciales, la llegada finalmente de una bomba que va a estar en Canal 13, el Hotel de los Famosos. Ella nos adelanta porque estuvo ahí y nos va a contar de qué se trata. Y por supuesto, nacimientos, novedades del mundo del espectáculo, románticas. Mucho más con Mika Levit en un ratito nada más. Y vamos a estar hablando con el Reja. Directo desde Uruguay nos va a estar contando. A ver, el Reja tal vez no te suena tanto ahora, pero si te canto canciones sobre la soltería, él es la persona indicada para hablar de esto porque se viene un tema nuevo. Así que en un ratito nada más. Y Dot García también, ni más ni menos. Dot García va a estar con nosotros, también un artista nacional que tiene mucho por contarnos. Un 2022 cargadísimo. Bueno, muchísimo en el M Show del día de hoy hasta la una de la tarde. Y ahora comenzamos con una novedad tarde tal vez para vos. Porque salió a la venta una nueva de las funciones que va a hacer Justin Bieber aquí en la Argentina. Pero lamentablemente, Justin es de Pisces, estamos en Pisces en esta época. Bueno, y en este caso se agotaron nuevamente. Te cuento cómo fue. Así fue. Justin Bieber no para. Agregó una nueva fecha más en el país y ya la agotó. Es la noticia que tiene a algunos fanáticos, algunas fanáticas un tanto angustiados porque sienten que no van a tener la apreciada entrada. Él agregó un segundo show en su visita a la Argentina en el marco de Justice World Tour. Justice World Tour, ahí está. Y lo agotó rápidamente. Esta segunda fecha se suma al show del 10 de septiembre en el Estadio Único de La Plata y será el día siguiente en el mismo escenario. O sea, 10 y 11 de septiembre. Se tratará de la primera gira mundial que el artista realizará desde el Purpose World Tour. Esto fue el año 2016 y 2017 que fue visto por unos 2.7 millones de fans y que culminó en el festival británico Summertime Hyde Park en Londres ante 65.000 espectadores. Este será el regreso del cantante canadiense al país luego de su accidentado paso que recordamos en aquel 2013 con un show en el estadio de River Plate que se suspendió en el octavo tema porque presuntamente el artista no se sentía bien. En aquella ocasión la polémica sobre el artista tuvo una tarima donde la continuidad estuvo fuera de ella con algunos incidentes con un fotógrafo local en un boliche porteño por el que incluso tuvo una denuncia penal. Más maduro y viviendo otra etapa en su vida Viver se propone defender su exitoso nuevo disco Justice que acumula casi 9.000 millones de reproducciones en las plataformas. Es una extensa gira que tiene por 5 continentes. Según se informó a través de un comunicado el comienzo del Tour Mundial tendrá su punta pie inicial en Monterrey, en México. Esto será el 22 de mayo próximo y pasará por más de 20 países hasta el 20 de marzo de 2023. El tramo sudamericano de la gira incluirá Argentina, a Chile y a Brasil. Por estos días Justin tuvo que reconfigurar las fechas de la gira norteamericana del Tour ya que dio positivo de coronavirus y deberá esperar a recuperarse. Así que tendremos a Justin Bieber aquí en la Argentina próximamente. Doble fecha, 10 y 11 de septiembre y la gente que todavía sigue metiéndole al F5 a ver si consigue alguna entrada pero ya se agotaron. ¿Quién dice? Habrá que ver porque repasábamos recién un calendario más que demandante en este 2022. Agregue tal vez alguna fechita más aquí en la Argentina que lo quieren tanto. Así que bueno, 11 y 10, 10 y 11 de septiembre Justin Bieber en la Argentina confirmado. Esperemos que este Justin que muestra esta madurez, esta adultez no tenga ningún contratiempo como fue, como decíamos en aquel 2013 ese un tanto polémico que dejó aquí. Se lo ve mejor, se lo ve estable, se lo ve bien del corazón y se lo ve por supuesto muy profesional. Así que estará rompiéndola acá en la Argentina. Bueno, y si hablamos también de talento en la Argentina tenemos ya comunicada a ella, a Dat García con nosotros que la viene rompiendo y queremos conocer un poquito más porque hay nuevo material, novedades 2022. Bienvenida a Meshoudat, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy contentos porque estuvimos ahí por supuesto explorando un poco de tu música, esta experiencia que propones y la verdad que se viene con toda esta búsqueda, ¿no? Que nos propones también personal, en meternos un poquito hacia adentro. ¿Cómo es para vos presentar este nuevo material? Y es bastante fuerte porque no es solo un material musical, digamos. Tiene mucho performático y tiene una carga muy fuerte de mensaje y de data. Entonces para mí es muy poderoso poder arrancar con todos estos lanzamientos y videos que es como un arte así muy conceptual, integral. Bueno, tenés mucho de performance y por supuesto te metés íntegramente en lo que es el producto y elegiste titularlo Las Fuerzas Almadas y creo que ahí un poco nos da pistas hacia dónde te vas dirigiendo. Digo, ¿qué es esto de hurgar, como bien vos decís, de diferentes lugares, ¿no? Desde lo audiovisual, desde lo personal, desde lo musical, en este material. Digo, ¿por qué hacia las almas vas? Me parece que la fuerza es recuperar un poco las fuerzas y la palabra de las fuerzas porque las fuerzas armadas nos remiten automáticamente a una idea tal vez opuesta a las fuerzas armadas o a las fuerzas que durante tanto tiempo hicieron tanto daño en nuestro país y en toda Latinoamérica y siento que recuperar esas fuerzas para el bien, digamos, o para el encuentro con quienes somos me parece que es vital. Entonces trato de llegar desde todas las perspectivas posibles, desde lo visual y desde lo artístico para hacer como una experiencia integral. Y más allá de la propuesta musical, porque haces una fusión de géneros, un poco de hip hop, un poco de folclore también en tus inicios, digo, ¿la propuesta del mensaje es reflexiva o vas más a lo crítico en este caso? No, es totalmente reflexiva y totalmente autorreferencial también, ¿no? Empieza desde uno, no es como una crítica al sistema, sino, no sé, yo siento que viví como muchas vidas en mi vida y entonces me parece que poder contar la reflexión y poder contar, el atravesar esas cosas, no sé, me parece primero divertido y segundo muy constructivo. No, obviamente siempre hablamos con artistas que coincidimos en que el arte en todas sus formas, y en este caso hablamos de la música, tiene un puente de comunicación para con la gente que hace meterse en estos temas. A veces uno trata de evitarlos, pero el arte tal vez hace más accesible, más cercano, ¿no? Hablar de temas que uno por momentos no sabe cómo abordar. Digo, no sé, tal vez te pasó a vos o te pasó en la vida, ¿no? De poder lograr llegar a ciertos lugares por medio de la canalización artística. Sí, sí, también que te resuene, ¿viste? No sé, que hay gente que dice, ay, ese arte está vacío. No sé, ningún arte está vacío. O sea, a uno le resuena lo que le resuena, y entonces me parece que está bueno también que la oferta artística sea auténtica, ¿no? Heterogénea, que no sea todo igual. Me parece que está re bueno que pueda haber una oferta diversa para que cada una se sienta cómodo con lo que... Totalmente. Feliz. Totalmente. Sabés que mientras vas hablando vamos compartiendo algunas imágenes de los videos que vas proponiendo con la música. Hay uno extraordinario, más allá de que todos son de altísimo nivel, en el CSK, y te veo ahí muy cómoda, creo que es en la ballena, ¿no? Ahí donde se lleva adelante esa acústica extraordinaria. ¿Cómo fue para vos estar ahí, grabar ese material ahí? Bueno, fue increíble también porque, bueno, dentro del marco de un festival muy copado también que se llama Porque Sí, que lo organiza Barbie Recanati. Y, bueno, había tocado ya ahí en la cúpula anteriormente. Y, bueno, es una experiencia increíble porque desde la calidad de todo, el sonido, todo es increíble. Sí, increíble. Y aparte en el marco de ese festival que Barbie armó y que estaba muy bueno, ¿no? Un poco también me voy a ese tema donde se van uniendo, ¿no? Mujeres con este girl power, con mucho empuje. Digo, ¿cómo ves también esto en el marco musical? Digo, la presencia de mujeres, el cupo, se viene pidiendo mucho eso también en los últimos años. ¿Hemos avanzado algo, Dat? Hemos avanzado un montón. Seguimos avanzando y esto no para. Hay mucho más, ¿no? Hay mucho más y se están recuperando espacios. Me parece que eso es increíble. Y también como mensaje para los que vienen, ¿no? Totalmente. ¿En tu caso cómo fue? Venís de una familia que un poco ya te inculcaba lo que es lo musical, el arte, pero fuiste navegando por diferentes géneros. A mí me llamaba mucho la atención cuando veo un poco de chacarera, folclore, hip hop, electrónico. Encuentro como un cóctel tremendo construir este nombre, Dat García. Digo, ¿cómo fue ese camino y navegar por tantos géneros musicales? Sí, fue medio sin filtros, fue como un camino. Yo soy medio así sin filtros, entonces como que no... Me hago una curaduría emocional en las cosas. Digo, esto lo siento, eso me gusta, sí, listo, va. No estoy fijándome si encaja con el folclore digital. O sea, mi carrera empezó con CISEC, que es un sello discográfico que está como especializado en música latinoamericana, fusionada con electrónica, más de baile y, bueno, increíble. Y yo, digamos, que mis raíces arrancaron ahí, más allá de las raíces anteriores de toda mi música y mi contexto musical y de barrio. Yo soy de Montegrande, de acá del Conurbano. Y la música que escuchás del vecino, de tu abuela, de tu casa, todo eso se fue como pegando a mi cuerpo. Y después cuando salió la expresión, salió con todo eso, ¿no? Sin filtros. Claro. Y el disco, ahora el 1 de abril sale el disco, que es totalmente heterogéneo, ¿no? No es que podés decir, ah, esto es hip hop o esto es una chacarera. Es un hip hop con chacarera, con drum and bass, o sea, es totalmente deforme. Y llegar a este tipo de encuentros musicales, de fusiones musicales, ¿cómo es? Porque tal vez en otro momento alguien, esto que vos decís que sos sin filtro y se te nota, vas con mucha personalidad al frente, digo, te podría haber puesto, digamos, en algún momento en duda, decir, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo cuadra un hip hop y a la vez una chacarera? Viste, antes era un poco más marcado. Ahora es como que está permitido el jugar, ¿no? Y moverse de acá para allá. Sí, a mí los purismos no me gustan. Me parece que son límites que se ponen, no sé, no sé por qué. Estructuras, ¿no? ¿Para qué? Un poco antiguas. Claro, o sea, para mí todo lo que se pueda romper está buenísimo. Romper, digo, no romper porque, ah, quiero romper todo. Pero romper y crear otra cosa, como esta posibilidad de que, no sé, estás haciendo algo y se te rompe, o estoy grabando algo y hay algo en el audio que está mal, y utilizo ese error para hacer algo nuevo, algo creativo. Entonces, me gusta mucho eso. O sea, entiendo a la gente que le gusta, no sé, el jazz puro y que no le gusta la fusión. Bueno, digo, tenés los clásicos, pero me parece que es súper enriquecedor para la música que haya cosas, que se mezcle, que se fusione todo. En un momento hubo como un debate serio con lo de apropiación cultural, que obviamente, con muchísimo respeto a todos, también siento que la música es la raíz, digamos, la música de raíz es la raíz de todos los que vivimos acá, ¿no? También, entonces, también poder utilizarla, manipularla, apropiársela, me parece re importante, apropiarnos de nuestra cultura. Totalmente, ¿no? Y está buenísimo lo que decís y defenderla, ¿no? Y un poquito también lo uno con lo que nos decías hace un rato. Bueno, tengo barrio, estaba en Montegrande, de donde un poco caminé esas calles de chica. Digo, también eso te nutrió, no sé si ahora, viste, ahora cambió todo tanto, pero ahora hay batallas de gallos, ¿no? Y como que se encuentran también en barrios y hay un poco de rap y de trap y demás. ¿Vos qué te nutriste? ¿Qué mamás tenés en ese momento en Montegrande? Digo, ¿salió algo musical de aquellos encuentros? Bueno, en Montegrande hay mucha cultura de barrio también. Yo pienso que era más, o sea, siempre hubo como una cosa más folclórica, cumbiera, digamos, metalera también. O sea, tuve bandas de metal. Ah, anduviste por muchos lugares. Banda de metal, de jazz, o sea, yo tocaba el saxo originalmente. Bien. Y siento que sí, el barrio te curte un montón y mamás lo que hay acá, ¿no? Después, aparte en ese momento que no había internet, era bastante limitado lo que uno podía como curtir musicalmente si no te llegaba un cassette que alguien grabó y decías, mirá esta banda, me encanta, pero bueno, era más difícil llegar a esas cosas. Y en un momento se armó una movida muy copada, que eran así como batallas de gallos, pero en un lugar muy lindo en Temperley. Y de ahí salimos un montón de músicas de mi generación, digamos, de ir ahí a tocar. Era como una escuela de música improvisada, donde de noche se armaba un bar y se armaban movidas increíbles todo el tiempo. Siempre estamos diciendo cómo extrañamos eso. Y eso ya no existe más, digamos, o se sigue respetando. No existe más, no existe más. No, pero de ahí salieron muchos, muchos músicos, músicas que están ahora, que estamos ahora dando vueltas, ¿no? A full, no, gran semillero y qué lindo, ¿no? Esos encuentros porque eran encuentros vinculares, pero también esto, afloraba mucho el arte y han aparecido talentos como vos, Dat. Que bueno, te vamos a disfrutar próximamente. Tenemos, recién decías, el primero de abril, fecha de lanzamiento, ¿no? El primero de abril, fecha de lanzamiento del disco. Y ahora este viernes sale el single más fuerte de todo el disco, que se llama Burka. Ahí va. Que habla de la opresión a las mujeres histórica a través de la vestimenta, bueno, a través de todo. Pero especialmente hablamos de la vestimenta como arma, ¿no? Sí. Todo el tiempo en este disco está ese lenguaje de la reinterpretación de las armas, de la fuerza, del poder, ¿no? El poder es con uno, es con respeto, las armas son mi voz, mi palabra, mi danza, no sé. Y bueno, en esta canción hablamos de la vestimenta como sistema opresor y además como bandera política, ¿no? Como que la vestimenta es totalmente política, lo que uno elige para vestirse, para mostrarse y lo que han elegido para las mujeres para que usen desde gente, bueno, desde el Islam, ¿no? Ocultando a las mujeres, que se teme el poder de la mujer, ¿no? Cuanto más se la tape y se la cubra. Soy con profundo respeto de las mujeres que eligen usarlo, obviamente, y usar cualquier tipo de vestimenta. Eso es político, elegirlo. Totalmente, ¿no? Súper interesante, ¿eh? Lo que propones, bueno, tan actual también. Se habla tanto de esto en todos los sentidos. Lamentablemente, en muchos casos, por las cosas tan desgraciadas que suceden, pero muy interesante, como decíamos al principio, canalizar por medio de arte todo esto para pensar, reflexionar, compartir y, en lo posible, evolucionar. Así que, Burka, este viernes, primero de abril ya, disco completo, Las Fuerzas Almadas. ¿Presentación próxima, algún show o algo o estás metida en el lanzamiento al 100% del disco? Estoy metida en el lanzamiento al 100% porque estoy haciendo todos los videos, los hago yo. Claro. Así que, sigo haciendo material, estoy terminando algunas cosas para el disco. Tuve un show muy increíble en Tecnópolis la semana pasada. La rompiste ahí, sí, sí hay imágenes también. Estuvo tremendo, fue ahí en asociación con unos performers de la ópera periférica, estuvo muy increíble. Bien ahí, Dat. Bueno, un gustazo a ver un poco adelantado lo que se viene con tu música este 2022 que va a ser extraordinario seguramente. Dat, lujazo, beso enorme y estamos en contacto con cualquier novedad musical que tengas. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y nosotros continuamos aquí, pasó Dat García, no se lo pierdan que Las Fuerzas Almadas sale ya, el primero de abril y el viernes Burka, el nuevo corte musical. Vamos a una pausa, por supuesto, escuchándola ella con Fantaseo, Dat García. Hay mucho más en mi show, Javier Ponzón está ingresando al estudio, así que quédense ahí que se viene toda la actualidad del cine, las series, Mika Levita en el sexto piso, El Reja, no sé qué más querés, quedate ahí, breve pausa y ya venimos. Y las palabras son un lujo. O un estorbo. Continuamos con más M Show y lo prometido acá lo cumplimos siempre, tenemos mucho por hablar, se viene una entrevista en minutos más con El Reja, pero aquí, con un esfuerzo de producción sin precedentes, riéndose afuera de cámara, entra Javier Ponzón. Ahora sí. El cariño de la gente, le tiran cosas. Me tiran flores, me tiran flores. Es como en la cancha, ¿cómo dicen? Genio, ¿qué te dicen? Genio, sí, te voy a agarrar. Genio, genio te dicen. Hola, ¿cómo va? Es como, vos querías ser el Messi del programa, bueno, en la cancha es así, te tiran cosas, te cantan. Me gusta, me gusta, me la banco. Y bueno, pero hay que, pecho fuerte. Muchas novedades, esto porque es la responsabilidad de una persona que trae la mejor data vinculada a series, a cine, y en este caso tenemos un estreno extraordinario. Sí, vamos a estar hablando en segundos de The Batman. Batman ya estrenó, ya la pueden disfrutar en los cines, tres horitas y te digo si vale la pena. ¿Va a haber crítica al hueso? ¿Va a ser una crítica pormenorizada? Sí, sí, olvídate. Bien, no queremos concesiones. Bueno, se viene, crítica de Batman, así que atentos ahora minutos más, pero la tenemos a ella, la que le da la elegancia a este programa, desde el tricaster, desde el sexto piso en la central multiplataforma, Mika Levitt. ¿Cómo te va, Mika? Hola, ¿cómo andan? Y yo, Javi, ¿qué tal? Hola. Bienvenida. Equipo, acá súper sólido para hablar de todo y en este caso, Mika, de tu parte, la responsabilidad de ponernos al día con estos temas. En algunos casos vamos a arrancar con uno muy vinculado a lo judicial, a lo legal, ¿no? Sí, y una mala noticia para Mavis Álvarez. Recordemos que en septiembre del año pasado, esta mujer cubana, que ya tiene 40 años, denunció que había vivido una situación, distintas situaciones muy desagradables, junto a Diego Maradona y todo su entorno. Hizo una denuncia no solo en los medios, sino también en la justicia, pero fue desestimada su denuncia. No se refleja ninguna acción reprochable penalmente. Recordemos que en ese momento Mavis era menor de edad, había conocido a Diego Maradona en Cuba, no se sabe si Diego Maradona sabía la edad de Mavis o no, pero mucha gente de su entorno sí lo sabía. Y, bueno, después vino a la Argentina, se hizo una operación de aumento de gusto, vino sin autorización de sus padres. Bueno, una serie de irregularidades, por supuesto que ya pasaron más de 20 años de esta situación, pero bueno, nunca es tarde tampoco para hacer la denuncia. Sí, y lamentablemente quedó desestimada la denuncia, así que la verdad que, como hablamos muchas veces, fue una revictimización también en los medios, porque ella contó todo y siempre está el que opina, y que se quiere hacer famosa, y todas las cosas que opina la gente, y quedó un poco en la nada. Así que vamos a ver si en algún momento esto... Continúa, ¿no, Mica? Porque primero habíamos encontrado la información recibida, perdón, la información en donde a Omar Suárez lo habían también corrido, que él dijo, ¿no?, había sido como una mochila de se sacó, porque él sostenía, diciendo, bueno, yo no tuve nada que ver. Bueno, primer revés, digamos, para lo que fue la denuncia de Mavis Alvarez. Y ahora aparentemente, y como bien contás vos, desestimaron, ¿no?, desde parte judicial lo que ella había denunciado. Como bien decís vos, entiendo yo que ella, con su asesoría legal, irá a apelar esta decisión, digo, continuará, ¿no?, con el tema, me parece. Porque ella mantiene una versión en donde no debe estar para nada conforme con esto. Sí, totalmente. Y, bueno, como vos decías, lo de Omar Suárez también estaría involucrado Guillermo Coppola, Mariano Israelito, uno de los mejores amigos de Diego Maradona, Carlos Ferroviera, que lo hemos visto también en la serie de Diego, que, bueno, no era quizás la mejor influencia para él. Y el cirujano de este que te hablaba, que le hizo el aumento de gustos, Juan Carlos Barbieri, y también Gabriel Buono, otro de los amigos de Diego Maradona. Normalmente. Así que es difícil igual, puntualmente, este caso también, porque, bueno, Diego ya no está. Sí, pasó mucho tiempo, como bien decís. Pasó mucho tiempo, y también son algunas cuestiones finas que tienen que ver con la autorización del viaje, con un contexto también sociopolítico, porque tiene que ver con Cuba, con un montón de ciudadanos cubanos que no podían salir de Cuba en ese momento, pero Mavis pudo, siendo menor, pero por otro lado también hay fotos de Mavis con su familia y Diego, es decir que estaba como un poco integrado a todo ese grupo, Maradona, bueno, es una situación difícil. No sé si hoy se sabe, no sé si esa información se maneja, si continúa en el país Mavis, o si ya se volvió para Centroamérica. La verdad es que lo sé, pero imagino que ya se va a haber vuelto. Ya se va a haber vuelto, ¿no? Porque en un momento, te acordás cuando llegó hace meses atrás. O creo que vivía en Miami ella, en realidad. Exacto, porque muchos la andaban buscando también para escuchar su palabra, ¿no? Porque obviamente, bueno, esto va a dar mucho que hablar. No se encontraron pruebas suficientes, es el último parte judicial vinculado a la causa que, bueno, encabezó Mavis Álvarez contra Diego Maradona y todo su entorno. Bueno, Mica, veremos cómo continúa. Pero hay más novedades vinculadas a lo judicial y acá, más que el hecho en sí, me parece que es la posición, la opinión que tomó un periodista frente a esto tan aberrante que hemos conocido en las últimas horas vinculada al hecho de Palermo y estos seis muchachos que, bueno, esta violación a esta chica, la verdad, lamentable todo, ¿no? Sí, muy reprochable, la verdad, lo de Flavio Azaro, que fue el periodista que se animó, la verdad, a dar una opinión, digo animó, porque la verdad es que sí, más que polémico, es desubicado. Estamos todos de acuerdo con que lo que pasó el sábado en Palermo fue un desastre. Seis chicos que violaron a una chica de 20 años y él se animó, porque la verdad es que hay que animarse a decir esto, ¿no?, en televisión. Sí. Y porque de última, si lo pensás, quizás, no sé, no lo digas en televisión aparte, ¿no? No, ¿sabes qué, Mica? Voy a subrayar lo que acabas de decir. La palabra para mí es que no era el momento indicado ni siquiera para plantear, siendo abogado del diablo, que es que era el papel que él quiso ponerse, una situación así. La situación, el hecho fue masivo, porque tomó notoriedad automáticamente, pues es de una gravedad y la verdad es aberrante lo que sucedió. Yo no le... hay muchos que le agregaban como agravante en Palermo, de tarde, de día. Para mí no puede pasar en ningún lugar, en ninguna circunstancia, en ningún barrio, en ningún espacio sociocultural. Eso no... creo que ya tendría que salir de la cabeza cualquier persona, argumentar o agregar calificativos, algo así. Sí, simplemente hay que decir que es una cosa aberrante, es un delito tremendo. Seis pibes que la verdad no sé qué tienen en la cabeza. Que, bueno, los calificativos son todos negativos, no me voy a poner acá a decir tantas malas palabras, como dije en Twitter, pero bueno, es lo que creo que se merecen. Y después, bueno, esta chica que se la ve, cada vez aparecen más imágenes. Me parece que a Saro lo que intentó hacer en su connotación, siempre polémica frente a cualquier situación, es ponerse en abogado al diablo y plantear una posibilidad, según lo que él hablaba, que creo que no era ni el momento, ni el lugar. Hay casos donde no hay dos posiciones, digamos. En este caso no hay dos posiciones. Es algo aberrante por donde se lo mire. La chica no tiene nada que ver. Si la chica estaba abrazada o quiso o compartió una sustancia o lo que sea, no tiene nada que ver. Eso no los avala a violarla. Que es un poco lo que planteó a Saro, que bueno, y si ella quiso y después se arrepintió, no. No existe eso. Y aparte hace años que ya lo venimos contando y lo venimos diciendo, que cuando se dice no, es no. Por más que estés en el momento, en la intimidad, en una cama, con una sola persona, con dos con veinte, con lo que sea, si vos decís no, es no. Y creo que es hora ya que los hombres lo entiendan. Lo que me llama la atención es que hace poco, ¿te acordás que compartimos imágenes de Flavia Saro el 14 de febrero, casándose con su novia, en el Rosedal, muy romántico, súper emocionado él. Se acaba de casar con una mujer él. O sea, me parece que hay que tener un poquito más de empatía y, bueno, un poquito una charla, ¿no? También de Flavia Saro con la vida, con sus padres, con su familia, para respetar a esa mujer con la que se casó y demás. Bueno, hay muchos famosos, cerramos con esto, lo pueden ver en Ciudad, por supuesto, muchos famosos salieron, que eso también está bueno, y no solo mujeres, hombres también famosos, a criticarlo, por supuesto, a Flavia Saro. Sí, ahí van pasando. Porque hay, por ejemplo, lo de Darío Barassi, que Darío Barassi dijo algo que es real. Hay un montón de gente que quizás no me banca a mí también en televisión, pero la verdad es que yo no quiero ver más este tipo de personajes. Una cosa es que te critiquen porque sos un sonso, hacés una paga. Total, eso sí. Y otra cosa es porque decís una barbaridad tal en un medio masivo de comunicación. La verdad, en este caso, lamentablemente, hay que ser justo con las cosas. A Saro dijo una barbaridad. Flavio, te equivocaste, hermano. ¿Qué querés que te diga? No, no iba. Mica, en un ratito continuamos hablando porque hay mucha más novedad. Este tema seguramente de qué hablar porque dio para que la sociedad reflexione ante muchas cosas. Mica, hablamos un ratito. Sí, creo que sí. Bueno, y ahora nosotros continuamos porque prometimos una comunicación, la hemos logrado a fuerza de mucho sacrificio porque él está, creo que en Uruguay. Ah, está acá, me dijeron, por eso lo estaban tratando de enganchar. Ahí está el Reja, bienvenido. ¿Cómo andás? Bueno, hola, ¿cómo andan todos ahí? ¿Todo bien? ¿Te hacía en Uruguay yo? No, nada que ver. No, no, estoy hace un par de días acá. Claro. Ahora estaba en la sesión de fotos y haciendo prensa y, bueno, hablando ahora también con ustedes. No, para nosotros un gustazo. Uruguay vivo en Uruguay. Claro, por eso, esa fue la convulsión porque viniste hace un par de días porque estás justamente con muchas novedades, porque se viene un nuevo tema, se viene un 2022 cargadito. Reja, ¿cómo estás armando esta gira que se viene? ¿Ya está todo listo? Sí, tocamos el lunes en Lomas, Festival de Lomas, que estuvo muy bueno. Y ahora ya nomás en dos semanas por ahí nos vamos a Mendoza y estamos armando todo, bueno, Uruguay obviamente y Paraguay, Bolivia, y Argentina que es bastante. Hay muchos lugares que me nombrás donde te quieren y mucho que la verdad disfrutan de tu música. Yo soy uno de ellos que es muy festiva, que nos pone siempre en una vibra muy de buena onda, de alegría. ¿Algún lugar de esta gira que sea por primera vez para vos que vas a visitar? Bueno, en Festival de Lomas que toqué, yo nunca había tocado, hace dos o tres semanas tocamos en Veró, también nunca había tocado. Y bueno, Mendoza sí ya había ido y bueno, ahora a Bolivia nunca fui y a Paraguay tampoco. Pero sí, son todas experiencias nuevas. Experiencias nuevas y ver que por ahí hay lugares que a la gente le gustan otras canciones mías, más las nuevas, más las viejas, entonces está bueno hacer esta gira. Y bueno, y conocer además festivales tan gratis, la verdad que es algo muy lindo. Bueno, me nombraste Dero, que hace poquito anduviste por ahí, que también hubo muchos videos, que la gente disfrutó mucho del show, con un gran compañero en este caso. No sé si hubo una amistad, si se armó, estuvo el Chano ahí también. Sí, yo la verdad no pude hablar mucho, pero nos cruzamos en el camarín, los managers nuestros se llevan bien también, entonces nos quedamos hablando un ratito, pero bien, buena onda, yo lo admiro mucho a él. Es un grande y lo que más admiro de Chano es que el que siga manteniéndose y sacando temas nuevos y que todos peguen. Él es lo que más admiro de un artista que tiene, no sé, hace un montón de años y siga pegando temas nuevos y si tiene que cambiar un poco el estilo, lo cambien. Eso está además de los artistas y él es uno así, o sea, nos admiro un montón. Dame un poquito de esa charla, de esa previa, lo que me puedas contar. Te encontrás con Chano, estás por salir a escena, de repente, ¿qué sale ahí? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a tocar? ¿Cómo te sentís? ¿Por dónde va la charla? ¿Es descontracturada? Che, armemos un tema juntos a futuro. Cuando le veía a Chano quedé sin palabras, porque la verdad, yo no lo había visto y yo lo escucho mucho, ¿viste? Entonces, al principio quedé sin palabras, quedé tipo, es Chano, ¿entendés? Y nada, hablamos un poquito porque él iba a cerrar y después al final él no podía por ahí cerrar y cerré yo. Entonces, tipo, buena onda, me agradeció muy bien por cambiar el horario. Claro. Y me habló de la canción Bésame, que venían en la camioneta escuchando Bésame. Ah, bueno, esa buena onda. Esa fue la charla, después ella decidía que ir a tocar, pero estaba muy buena onda, la verdad. Yo la verdad que era medio sin palabras, la verdad, no sabía qué decir. Ah, total, un genio. Aparte cuando te encontrás con un artista, como bien decís vos, que te gusta su música y cuando en vivo y en directo, personalmente, aparte es un copado, bueno, el combo es completo, ¿no? Decís qué genio este pibe, así que. Bueno, él venía escuchando Bésame, me decís uno de tus grandes temas, que es uno de los que también te catapultaron a que todos te conozcamos, disfrutemos. Después viene Soltero hasta la tumba, también otro de los grandes temas. Y ahora, Full Soltera, ¿es la propuesta esta que se viene? Sí, salió Full Soltera en diciembre, estuvo muy bien, metimos como 700.000, 80.000 visitas en un día. Eso. Y después se fue más manteniendo. Y ahora, bueno, se van a abrir más canciones. Yo tengo, la verdad, tengo un montón de listas y armadas. No sé cuál es la que va a salir primero, pero voy a sacar unas cuantas. La idea es una por mes, por ahí. Y por ahí a fin de año sacaré un disco. Pero, nada, yo armo muchas canciones y las voy tirando. Te digo que debo tener como siete canciones para tirar ahora. Tengo que armar bien el orden y ver el momento y voy a empezar a tirar todas. Bien, bien, ahí. Estábamos ahí esperando. Yo quiero saber algo, Reja o Jorge, no sé a cuál preguntarle. Digo, ¿qué pasa con la soltería en tu vida? Hay fuente de inspiración total ahí, todo el tiempo. Eh, mirá, yo intento hacer lo que a la gente le gusta. Y bueno, cuando hice Soltero hasta la tumba, la idea era que quedara como un himno. Y bueno, más o menos se logró. Y bueno, después ya se viene largo. Ella ahí quedó emocionada y tiene un parmata así. Y bueno, me viste más romántico eso, además. Y me dio un poco de amor en esa mente. Ahí sí, pero ahí mostraste un lugar un poco más sensible. Porque yo no te puedo contar la cantidad de gente que ha utilizado tu himno a todo volumen en el auto luego de una ruptura amorosa y decir que la soltería hasta la tumba es la insignia. Digo, sos consciente de que eso sucede. Sí, es que cuando yo hice la idea era esa, que le habían fallado o lo que sea. Cuando cante esa canción, la cante de tipo, se sienta muy identificado y la cante de tipo, bueno, con sentimiento, ¿entendés? Entonces, era esa la idea. Y bueno, el tema te va llevando a, como contando la historia. Conocí el amor y te recuerdo en la muerte, no sé. Y ya viene el espíritu y ya lo cantás con toda, porque te va ayudando la canción a veces. En la playlist de la tercera birra, yo te digo, soltero hasta la tumba, es un must. Ahí la veo más de los pibes, digo. Y full soltera veo, por ahí la apuntaste más a las chicas, para que también tengan esa revancha a ellas. Hicimos Bésame. Y más o menos es una historia parecida, pero por ahí más romántica. Como que le cante un hombre a una chica que sufrió y todo. Y me pareció otro acto, pero más tierno. Pero sí, si se puede cantar una chica, bueno, a un hombre le pueden ser identificado, porque es normal. Total. Reja, la verdad, un gustazo hablar este ratito con vos. Vamos a estar. ¿Cuándo vienen las próximas fechas? ¿Qué estás preparando? Me dijiste, bueno, primero hay que organizar el calendario para alargar los cortes, los singles. Pero ¿alguna fechita más de acá en adelante ya fijada? Ahora nomás nos vamos a Mendoza, hay una gira de como 5 o 6 días. A full, va. No sé cuándo es. Pasa que yo no sé ni qué fecha soy. Te levantaste hace 15 minutos, Reja, no, no me digas eso. Sí, una y otra de madrugué, madrugué, yo me levanto mucho más tarde. Lo que te puedo decir es que nos vamos a Mendoza, también se está armando Chaco. Uy, todo, bueno, yo tampoco sé mucho. Pero después, bueno, en Buenos Aires también hay algunas fechas, ahora nomás, ¿eh? No te sé decir cuáles son. Pero, nada, después tengo gira por todo Uruguay, de vuelta. Bien. Y, como te dije, ahora nomás Bolivia y Paraguay. Y, ah, y en mayo estaba por cerrarse Ecuador, así que seguramente Ecuador también. Bien ahí, bien ahí, Reja, bueno, a seguir ahí llevando tu música a todo lo que es este país hermoso y también a Latinoamérica, ¿eh? Porque la vas a romper toda el cariño para los hermanos uruguayos también, que sos un gran embajador también de su música. Arroba el Reja Oficial, mirá, te soluciono un tema. Ahí seguro publicás todas las fechas, todo, y la gente tiene que meterse. Sí, sí, que me sigan ahí, que ahí, viste, me mandan los flyers y yo los subo, y listo. Bueno, gracias ahí a toda la gente de la radio, a toda la gente que está escuchando también, un saludo. Y, bueno, gracias también por la oportunidad de hablar acá y, bueno, mostrar mis canciones y hablar de quién soy musicalmente. Así que, muchas gracias. Ahí va. Reja con nosotros, el Reja, Jorge Rodríguez, para los amigos Rompiendo Aga, como siempre, siempre madrugando, para que este programa radio televisivo, como es M. Show, tenga esta visita de lujo. Y lo vamos escuchando a él, porque hacemos un breve corte, viene Javi Ponzone en minutos más, con toda la información del cine, ya te dijo, ¿eh? Se viene una crítica a Batman, se viene lanzamiento nacional y muchísimo más aquí, en M. Show. Breve corte, full soltera con el Reja, ¿qué más querés? Aquí continuamos, último bloque de M. Show, pero tenemos muchísimo todavía para compartir. Se vienen estrenos, Mika, que se está preparando, nos va a dar todos los detalles, por lo menos el adelanto que tenés que saber de este gran programa que se viene, el Hotel de los Famosos, en Canal 13. Pero ahora, lo querían, lo pidieron, Javier Ponzone se pone la responsabilidad a los hombros y dice, ¿cómo ha sido el estreno de esta película de Batman? Ni más ni menos. De Batman llegó a los cines, la estábamos esperando hace varios años, y sobre todo, estábamos esperando a ver qué iba a ser Robert Pattinson, este actor que viene de Crepúsculo, pero todos están recordando esa película, totalmente olvidable, esas películas, porque fue como una saga. Él hizo otras películas en el medio, y a mí me gusta como actor, y lo que hace en esta película... Cumple, cumple las expectativas. Sí, cumple, cumple. No te voy a spoilear qué, porque la verdad que la película sí, dura tres horas, está buena, es oscura. Christopher Nolan hizo su trilogía y estaba buenísima. Sí, difícil. Tim Burton hizo también su película. Creo que quizás es la película más gótica desde Tim Burton, esta de Batman. Es larguita, yo les diría que se llama Una siesta. A mí yo igualmente te digo esto. ¿Una siesta durante la película? No, 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 antes, antes. Yo te digo la verdad, yo me levanto siempre a veces de la mañana, la fiebre a las nueve de la noche, no me dormí en ningún momento. O sea, creo que eso es un buen indicio. Un hombre de un trabajo arduo durante el día, tiene también la capacidad de mantener la concentración toda la película. Yo te mantengo la concentración en 15 segundos de una story, literal, no tres horas. Sos enteñalbo, Javier, sos de la noche. No tres horas, pero real, no me dormí en ningún momento, eso habla muy bien de la película. Robert Pattinson, Zoe Kravitz, tenés un elencazo, Paul Dano, Colin Farrell, bueno, infinidad de actores. Colin Farrell, porque me preguntaban mucho eso. ¿Es un secundario con poca trascendencia o interviene bien? No, 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 todos están muy bien. Imaginate que tenés tres horas para desarrollar. Están muy bien desarrollados los personajes. Bruce Wayne está tratando de entender la corrupción de Ciudad Gótica y también los crímenes. Ese momento, Dios, bueno, ¿qué tiene la película? Tiene muchos momentos, que lo dije en mis redes, muchos momentos épicos de acción, cinematográficos. Viste que estamos acostumbrados a ver si, uy, explotó esto, explotó lo otro, se pelearon. Sí, como Dines. Pero lo que tiene esta película es que creo que son tres, cuatro momentos muy importantes de acción, pero de acción de película, que creo que hace muchos años no estamos viendo ese tipo de acción. Cuando vayan a verla, creo que me van a dar la derecha, porque son un placer visual. Ese momento, ahí lo estábamos viendo a Batman volando, todo, son grandes momentos de acción y la verdad que me gustó mucho. Es muy oscura la película. Sí, se nota. Sí, Robert Pattinson está muy bien. Habla poco, lo justo y medido, y arranca la película con una secuencia que ya te hacen como el... Entrás en código. Entrás en código con lo que pasa, es muy fuerte el inicio y ya decís, bueno, abrimos la puerta, metámonos y que venga con todo. La verdad que está muy buena, se las recomiendo en todos los cines. Si la pueden ver en las pantallas gigantes, 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 ya saben de qué estoy hablando. No, 4D, perdón. Sí, 4D por un lado, pero si van al IMAX, ahí está, no quería decirlo, pero no. ¿Tenemos algo ahí? Sí. No, no tengo nada, por eso no quería nombrar. No, porque yo quería agarrar también. No tenemos nada, agarrémosla, mandámona a entrar. Pero si la pueden ver en IMAX, creo que es la película para ver en IMAX. Por el surround también, el sonido te envuelve. Sí, y está, es maravillosa. A mí me gustó mucho. La vería de vuelta en casa, pudiendo poner pausa y demás. En el cine no te la veo de vuelta 3 horas, no, mucho tiempo. Digo algo, porque muchos la comparaban con la estética o por ahí el nivel de trama que tuvo Joker, por cómo se encaraba el personaje, que tiene más oscuridad, más psycho. Sí, sí, pero no, The Joker, The Joker para mí es mucho más oscura y ahonda en un tema de la marginalidad, de estar alejado, de cómo lo van sacando de la sociedad este personaje y por eso termina siendo quien es. Acá no estamos frente a esto. No hay una crítica social tal vez también. Hay crítica social, sí, 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 hay crítica social, sí, sí, por supuesto que sí, pero no el personaje está sufriendo quizás como nos enteramos que sufría Joker. Exacto. Pero está muy bien, Zoe Kravitz está muy bien. Ayer Lenny Kravitz la felicitó por el trabajo y por lo que le está pasando a Zoe Kravitz. Fue súper lindo, todo el mundo lo tuiteó, yo también, obvio, porque amo a Lenny Kravitz y a Zoe Kravitz, pero bueno, se las recomiendo. Vayan a verla porque vale la pena, súper recomendada y Spider-Man por un lado es una cosa y The Batman es otra. Son totalmente diferentes, una es más para fans y otra es más, yo te diría que es más cinematografía. Tiene muchos momentos inolvidables. Este papel puede ser el que catapulte a Robert Pattinson a que se lo considere ya un actor de altísimo nivel, porque por ahí queda en lo infanto-juvenil, si no hasta ahora. Yo creo que mucha gente lo va a empezar a mirar diferente a Robert Pattinson, yo lo vengo mirando diferente hace bastante, porque vi un par de películas más allá de Crepúsculo, que son pésimas. Descubrí que estaba en Harry Potter, no me acordaba, era Cedric en un momento. Chiquitito, sí, pero a mí me parece un actor muy interesante y te acuerdas que lo bancamos nosotros cuando dijeron que iba a ser Bruce Wayne, ahí lo bancamos. Nunca toma sol, nunca, siempre es muy blanco. Es muy blanco, sí, puede ser verácula. Ahí está, mirá, lo estamos mirando. Ese momento es buenísimo. No, no se la pierdan, realmente es una película para ver en cine, véanla en cine, no la vean trucha. Bien, Javier. Aparte, pará, yo creo que está hecho a propósito este, porque es tan oscura que si la ves trucha en tu casa no ves nada. No se puede. Directamente no encontrás la cara de Robert Pattinson. Mirá, creo que tenemos el tuit, ahí está, mirá. Mirá vos. Lenny Kravitz le dijo, felicidades, mi amor, en este icónico momento, estoy muy orgulloso de vos. Eso le dijo Lenny Kravitz a su hija, a Zoe Kravitz, que uno dice, ¿cómo es la hija? Todo el mundo me preguntaba por redes, ¿cómo es la hija? Sí, Lenny Kravitz es adulto, no tiene una ruga, pero sí, tiene sus años, un genio total, y Zoe Kravitz es su hija. Sí. Muy bien, muy bien lo que se pudo disfrutar en Batman. No se la pierdan, hicimos una descripción total de esta primera Avant Premiere que pudo disfrutar Javier Ponzoni, así que a disfrutarla ustedes también. Pero ahora, esta película puede ser que en próximos tiempos sea parte de esta... Año que viene. Sí, está claro. Se vienen los Oscars 2022, que, no sé, ¿ya tienen alguna claridad de cómo va a ser algunos candidatos? ¿Cómo viene el tema? Mirá, en realidad estamos hablando de el Oscar Fame Favorite, que es el Oscar que vota la gente por redes, por Twitter y también por la página. Hoy, 3 de marzo... ¿Hoy es 3? Sí, estamos bien, ¿no? Hoy es 3 de marzo. Hoy es 3, no sé qué día. Estoy como el reja. Hoy, 3 de marzo, se cierra la votación. En realidad, vos podés votar, pero ellos tienen todos los votos en su computadora. Estas son las 10 películas que quedaron en la preselección. Estamos hablando de The Power of the Dog, que también está nominada. Estamos hablando de Spider-Man, que hay que ver si pasa algo, porque Cinderella, al día de hoy, o por lo menos hace dos días, seguía siendo la película más votada, porque todo el Army de Camila Cabello se puso ahí a votarla. Yo creo que la película de Camila Cabello se va a levantar con el Oscar y ahí nos matamos todos y apagamos la tele. La amo Camila Cabello. No me parece una película para llevarse un Oscar, pero acá estamos, nos metimos en este mundo del fanático y demás. Army of the Dead también está dentro de estas elegidas. Sing 2 también está elegida. Está Dune. Alton Bole, para mí. No me gusta que digas Sing 2 porque este programa lo ven a nivel internacional. Es internacional, Sing 2. Acá se entera, porque justamente el hashtag es OscarsFanFavorite. Bueno, pará, con Sing 2, el otro día le hablé a la China. China, está nominada al Oscar, está seleccionada. No lo puedo creer. Y lo retuiteó también porque, obvio, ella es la voz latina de Sing 2 y mucha gente de todo el mundo la vio latinoamericana y la votó. Así que la China va rumbo al Oscar. Le dije, China, quiero que vaya. Pidió por dos la entrada, va con español. No sé, no sé. Yo le dije, China, tenés que irme. Y dice, sí, sí, me encantaría. Está bien. Borai va con su hija, alguna de sus hijos. Y sí, podría. Bien, así que bueno. Minuto a minuto, esto lo podemos ver en Twitter actualizándose constantemente o no. No, en realidad vos pones el hashtag OscarFameFavorite, que ahí está arriba, y pones tú el título de tu película. Pones Dune, pones Los Bañeros Más Locos. Y ese hashtag... Army of the Dead también está. Sí, del Escuadrón Suicida, está Tick, Tick, Boom, que a mí me encantaría que gane Tick, Tick, Boom. ¡Eh, buenísima Tick, Tick, Boom! Sí, buenísima. A mí me gustaría que gane o Spider-Man, que creo que se lo merece, o Tick, Tick, Boom. Andy Garfield, ¿no? Es el que hace de... Sí, me encanta. Están las dos, están Spider-Man y en Tick, Tick, Boom. Bien, bien Andy Garfield. Bueno, así que a votar. Bueno, se viene fecha, ya tenemos para el... 27 de marzo, la entrega de los Oscars, que van a ser televisadas, chicos. TNT, tienen la entrega de los Oscars, porque viste que los Saga Awards, nadie la televisó. Nadie. Miedo, miedo de lo que está pasando con la temporada de premios, que no están interesando mucho al público, entonces dicen, esta no, esta no va. No, no perdamos. Pero el Oscar sí. No perdamos esas celebraciones que nos tratamos. Bueno, ahora vamos a cerrar el programa con Javi, pero en este momento Mika está ahí, que se desborda de información. Mika, acá también tenemos fecha de estreno, pero a nivel nacional se viene un gran programa. Sí, estuvimos con Javi el otro día. Fuimos. Vos también estuviste, pero sos grupi, hermano. Fuimos, nos acostamos en las camas. Sí, no sé cómo le dan las horas del día, Javi. Y después no se duerme con Batman, así que la verdad que, bueno, muy bien. Con Marcelo Batman, claro. Y en este caso, Mika, ¿qué se viene en el Hotel de los Famosos? Hay mucha expectativa. ¿Tiene fecha ya de estreno? Tiene fecha de estreno, no sé si la puedo decir, si me van a retar por acá. ¿Querés hacerte la misteriosa? Le damos unos días más, si querés. No, bueno, yo lo voy a decir. Es 21 de marzo, es el día que se va a estrenar. Estuvimos ahí, la verdad que es espectacular. Muy. Y voy a decir, como bien dijo el Chino Leonis, que es un genio. No sé si lo tienen tanto en casa. Mucha de Racing, sí, lo amamos. Mucha de Racing, no sé si han visto, porque bueno, ha trabajado mucho tiempo el Telefe, pero ahora está acá en casa. Y la verdad que se van a sorprender, porque es un gran conductor el Chino Leonis. Y como decía el Chino Leonis, es un programa que nunca vieron, nunca vieron un programa así. Es muy distinto a todo lo que han visto. Así que se los recomiendo mucho por todo lo que vimos y Javi. Es un formato, esto me parece que es importante lo que dice Mika, es un formato nuevo, hecho para la Argentina, hecho para el 13, que tranquilamente se podría vender a distintas partes del mundo. Porque estamos hablando de famosos metidos en una casa, es un reality, y eso a el mundo le encanta. Así que hay que ver cómo funciona. Y aparte, bueno, básicamente lo que va a pasar es esto. Hay 16 famosos, que ahora se los voy a nombrar, que van a ser 8, van a estar ahí disfrutando de todo esto que estamos viendo, de la pileta, de todas las instalaciones, y va a haber 8 que van a ser el staff del hotel, porque esto es un hotel 5 estrellas. Entonces, hay 8 que van a disfrutar y 8 que van a, bueno, a laburar, claro. A limpiar el baño. Sí, limpiar el baño, hacer la comida, diversas cosas. Imagino en base a desafíos o pruebas que según el desempeño les tocará cada semana, ¿no? Alguna cosa, algún rol. Y conducido por Pampita y el Chino Leonis también van a estar Christian Petersen, también va a estar Gabriela Livieri, que saben muchísimo sobre hoteles. El doctor Amor. Claro, y va a estar también José María Muscari. Y también, bueno, Cande Ruggeri va a ser la host digital. Bueno, y... Juan Michelli, no era periodista. Y Juan Michelli, claro. Sí, claro. Estuvimos hablando con Juan Michelli, que fue durante 30 años periodista. De hecho, trabajó acá en Telenoche mucho tiempo, me contó de coberturas que hizo en otros países y demás. Y hace un tiempo, cuando cumplió 30 años de profesión, decidió cambiar. Y ahora, estudió, bueno, paisajismo, todo lo que tiene que ver con jardinería. Y es el gerente de todo lo que tiene que ver con esto, porque claramente los participantes van a tener que estar compitiendo en distintas áreas, como por ejemplo, la parte del jardín, la parte de la cocina, la parte de, como decía Javi, los baños y demás. Y les voy a decir quiénes van a participar. A ver, dame la lista antes de irnos, Mica. Dale, la lista es Alex Canigia, Leo García, Walter Quejeiro, Rodrigo Noya, Chanchi Esteves, exfutbolista de Racing, Martín Salgue, que lo conocemos, compañero nuestro notero, Silvina Luna, y después también van a estar Imanol Rodríguez, que es el hijo de Miguel Ángel Rodríguez, Pato Galván, Milita Bora, Majo Martino, también nuestra colega, Sabrina Carballo. Ah, que igual pará, estoy viendo que Sabrina Carballo y Chanchi Esteves eran pareja, claro. Con Feima también, sí. ¿Y quién? Con Feima, me gusta que se piquen. Ah, brava. Sí, también. Lisa Vera, Matilda Blanco, Melo de Luz y Ken Rodríguez, tío, me encanta, porque son famosos, la verdad que yo quiero verlos, hay algunos que tienen experiencia en los realities, otros no, ahí lo vemos a Juan Michelli, me encanta, la verdad nos encantó. Yo creo que es un grupo de famosos que está en un momento de su carrera donde lo van a dar todo, todo, todo. Yo tengo una pregunta... Aparte el premio son 10 millones de pesos, eso no lo dije todavía, pero 10 millones de pesos. Una pregunta chiquita para Mica, que yo no lo sé, ¿esto va a ir en primetime, va a estar los fines de semana? No, va a ir primetime, sí, va a ir primetime y vamos a tener también muchas cositas en las redes del 13TV, que también tenemos todo un equipo, tenemos, digo yo. Bien, Mica, está bien que lo digas, se tiene que saber. Tengo la camiseta, voy a estar, Tiar. Hay todo un equipo del 13TV que también está trabajando en eso, nosotros en Ciudad también vamos a, por supuesto, levantar todo lo que ocurra, todo, ya me lo imagino, la pelea, el amor, ¿por qué no? Y bueno, yo me encanta. Y viéndolos en esos roles que no los hemos visto. Yo lo quiero ver a Martín Salwe haciendo una cama, porque ese muchacho no sabe hacer una cama. O no, o disfrutando de la pileta y que Silvina Luna le esté haciendo la cama, o a Alex Canigia, también recordemos que hubo una pelea que ahora se revisa. Haciendo una sopa de calabaza a Alex Canigia para todos sus compañeros, quiero verlo. Quién te dice. La semana que viene, Mica, vamos a dar más detalles, así que estemos ahí. Mica, tu arroba, para que la gente te siga y vea cómo timoneas todo lo que es Ciudad Magazine. Sí, arroba Mica Levit, y obvio que sigan a Ciudad Magazine, por supuesto, en Instagram, que también está ahí con un trabajo muy grande que hacemos con mis compañeras de redes sociales, así que los invito, por supuesto, a que sigan a ciudad-magazine en Instagram. A fútbol. Beso enorme, Mica, nos vemos en estos días. Beso a los dos. Javier Ponzone dice, lo vemos en Instagram, ¿cómo? Sí, arroba Javi Ponzo. Y te cuento, y yo que estuve charlando con Gustavo Bermúdez, Adrián Suárez y Andrés Parra. El detrás de los protectores fue muy divertido, porque la semana que viene, en Artear, en el 13, vas a poder ver el lunes a las 9 de la noche el episodio 1, martes episodio 2, y después ya la podés disfrutar hasta el episodio 8 en Star Plus, serie nueva argentina. En exclusiva Javi Ponzone con este testimonio, yo soy arroba Guillo Noay, parece que Mica se está yendo de la central multiplataforma del sexto piso y tiró el micro ahí está. Mica no nos escucha, no nos escucha. Digan lo que quieran que no nos escucha más, Mica, la verdad. La amamos. La verdad, el que maneja ahí el lugar es el chino, no es Mica, queríamos decirlo, y ahora que no se nos escucha, es así. Nos vemos mañana a las 12 del mediodía. Beso enorme para Gabriela Guión Bajo Sobrado, nuestra gran compañera, y por supuesto nos vemos en arroba mshow tv. Hasta aquí llegamos. Chano y Bambi nos despiden con cielo dedicado a Mica Levit, que le acabamos de arruinar 20 años de carrera. Ahí está. Hasta mañana. Un beso al reja. Un beso al reja. De tus ojitos tristes y los días felices, Duele y te va a doler, aunque quieras desaparecer. Ahora ya no tengo nada que perder. Y si el destino está, empujándome para saltar. Y mañana a vos.